Vamos apoyando el cuellito ahí. Ese cansancio que sienten los pies. Saludos y bendiciones, que tengan un excelente día y bendiciones en todo lo que se propongan en su día. Hoy voy a realizar el masaje a esta niña que se llama Lupita. Voy a hacerle un masaje relajante en lo que es los hombros, la espalda, el cuerpo entero para relajar, aliviar mucho el estrés, el cansancio y para evitar esos nervios. A veces por el trabajo, de cualquier situación que tenemos, medio se nos ataca los nervios, nos ponemos nerviosos, iráticos. Entonces voy a hacerle un masaje súper relajante. Vamos un poco calentando los tejidos, la cabecita, aflojando esos nervios. De esta manera. Es muy bueno el masaje al cuero cabelludo también, para el crecimiento del cabello. Muy bien, pues vamos por los hombros, vamos a recoger el cabello. Voy a tomar la crema. La cremita es muy hidratante, un agradable aroma para relajar los sentidos, hidratar mucho la piel. Vamos a utilizarle para el masajito. Vamos calentándole, para provocar una sensación agradable al cuero. Un masajito suave, vamos. Vamos. Vamos, notando que está muy tensa esta parte de los hombros. Un poquito medio fuerte. Para ir relajando bien el músculo. Un pequeño estirón. Un poquito en la zona del cuello. Podemos ir notando que están como los nudos. La parte de los tendocitos, las venas que unen. La parte de los hombros vamos a descansar, relajar, respirando suave, para ir relajando nuestra mente, nuestro cuerpo. Vamos liberando esa tensión, esos nervios, esa ansiedad. Liberamos nuestro cuerpo, nuestra mente. Relajamos. 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 Vamos a circular con la palmita de las manos. Aflojamos este tejido muscular. Vamos con un masaje de la palmita de los dedos, relajando, un poco más suave, un poco lento. En la parte del cuello, un poco despacio, podemos notar unos nudos por la tensión. Muy estresadita, solo con la yemita de los dedos, procuramos que sea muy agradable. Eso, relajando, un poco la parte de los hombros también. De esta manera un poquito, vamos a ir apretando, asentando, para ir liberando esa tensión de este músculo. Sentimos como se libera, un poquito, medio asentando. Hacemos un apretoncito. Eso. Estaba muy tensa, pero ahora estamos liberando todo ese cansancio. De manera relajada vamos a hacer un poquito con lo que es los nuditos. Esto hace un poquito más de presión, después de haber calentado ya el músculo. El tejido muscular se va soltando, con ello vamos facilitando una mejor circulación, un flujo sanguíneo agradable. Bien. Tenemos ya bastante relajada esta parte, vamos por este lado y acá de los hombros. Toma esa cantidad, luego vamos diluyéndole poco a poco y la piel se va hidratando. Vamos a despejar esta zona. Vamos a despejar esta zona. Vamos a despejar. Vamos a despejar. Vamos a despejar la parte de los hombros. Para ir liberando. de esta manera daremos el masaje vamos apoyando el cuellito ahí de esta manera hasta que la cremita quede totalmente disuelta vamos viendo cómo está esa tensión aquí en la parte de los hombros en la zona del cuello da mucha tensión voy a ir aplastando un poquito para ver dónde está más esa carga de tensión como que se forman unos nudos y eso nos provoca dolor, cansancio vamos liberando haremos un poco más lento con más cinco vamos relajando liberamos de esta manera nos vamos relajando, desestresando muy suave en el cuello ha estado teniendo un poquito del dolor de esta parte de aquí a veces que vamos a concentrar el masajito solo con la yemita aquí vamos a procurar que sea muy lento vamos relajando vamos relajando suave podemos ver que casi se consumió toda la cremita aquí un desplazamiento un desplazamiento suave y un desplazamiento que suelta que suelta De esta manera Hemos relajado mucho la parte del cuello En los hombros Hemos liberado tanta tensión que he estado teniendo Después voy a tomar la cremita para el masaje Ahora voy a concentrarme en la parte del cuello también Porque está muy estresada Suave Hacia arriba Aquí se ubican las venas Que hay que hacer muy despacio, delicado Concentrándonos en la relajación Vamos de lado a lado Vamos a circular Relajamos aquí Las venas El músculo de aquí Aunque es muy pequeño Pero esto cuando estamos teniendo un día muy cansado Estamos con un estrés de todo Es lo que más nos afecta Suave De esta manera Como cosquillitas que van equilibrando estos músculos pequeños Vamos caminando hacia la zona Y acá arriba Vamos con la yemita de los dedos La parte de los oídos Muy importante Aquí es La zona de los nervios Haremos presión por 10 segundos De esta manera Vamos arrojando Ahora hacemos presión Unos segundos Cuando soltamos Nos liberamos Represión Y liberamos Las zonas donde se ubican los nervios Entonces Relajamos de esta manera La parte del cuello Importante hacia arriba De esta manera Es como que lo sacamos de nuestro cuerpo Muy relajadita Tomaré el cabellito Ahí Ubicaré mi mano De esta forma Para ir Cuando mas siente Nomás la cabecita Descanse Nomás ahí Es un pequeño masaje En la zona de la nuca Vamos soltando 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 Tomaremos un poquito de crema Para los hombros Vamos ubicando en la parte de los hombros Nos vamos concentrando Para dar el masaje En lo que es los brazos Muy importante Aquí esta parte Y aquí también Vamos soltando Vamos soltando Vamos soltando Vamos soltando La manito Y vamos aflojando Los tendoncitos Y liberamos esa tensión A través de nuestra mente Con estos movimientos Estamos liberándolo Esperándolo Y los brazos Muy importante Aquí están los músculos También Entonces Tendremos que ser Muy relajante Hacemos unos pequeños Apretoncitos Ahí Este masaje Vamos liberando Colocamos la cremita Vamos liberando Lo saquito Aquí en la manito Muy importante Para las articulaciones Así mismo De cada dedo Vamos liberando Esa tensión Un poquito Un poquito El bracito También apretando en esta manera liberándolo friccionamos un poquito la parte del ombligo que es el centro de la vida de nuestro cuerpo el ombligo es muy importante porque de aquí parte muchas venitas con los pies con el corazón con lo que es las venitas que llegan a nuestra cabecita nuestros brazos mucho cuenta con nuestras articulaciones hoy hacemos con cremita muy importante el ombligo es el centro de nuestro cuerpo hacemos de forma circular masajitos alrededor vamos entrando toda la cremita todo el estomago a través de nuestro ombligo conectamos a todo nuestro cuerpo todo nuestro ser muy importante masajito vamos a ir ¡Suscríbete! el sonido de éste con el sonido de éstas semillitas vamos activando nuestras células dormidas por el estrés por el cansancio vamos liberándonos armonizando nuestro cuerpo conectando nuestro cuerpo nuestra alma en un solo ser aliviándonos liberándonos sanándonos de esta manera ancestral natural en este espacio de relajación en estos minutos de liberación y sanación tanto espiritual y físico de nuestro cuerpo esta herramienta relajante para la zona del ombligo muy importante va a sentir un poquito de cosquilleo es muy relajante el estomaguito algo muy importante en nuestra salud física entonces vamos liberando ayudando para el estomaguito para la digestión el estomaguito con el suelo y en nuestro cuerpo con el estomaguito con el suelo Gracias. Muy relajante, la crema todo va hidratando la zona del abdomen. La parte superior de la espalda, súper importante y tiene que ser muy relajante, que la espalda siempre es lo que más se siente cansada, parte de nuestra espalda. Venga suave, conjuntamente el cuello, con masajitos lentos y suaves. Vamos dando mucho relajamiento. De esta manera suave, desplazamos del centro hacia afuera. Muy suave. ¿Dónde estamos? Tomaremos un poco más de crema. Tomaremos un poco más de crema. Rosa para ir relajando, de esta forma. Puse con las rosas también para que, con el suave aroma, delicado, brinden esa pureza. Hemos colocado estas rosas, estos pétalos de las rosas, que con su color, su vello colorido, transmitan esa pureza que necesitamos para su cuerpo, para la relajación. De esta manera. Muy suave. Vamos liberando. Relajando mucho la espalda. Vamos liberando. Vamos relajando el cuerpo. La parte de la columna, un poquito de presión, hasta llegar a la zona del cuello. Haremos un poquito de presión. Saludos. Medellín, esteam un poquito más Un masaje de yemitas de los dedos. Un masaje de yemitas de los dedos. Podemos notar como vamos liberando esa tensión. Muy importante que el masaje aquí tiene que ser a todos los músculos. De esta forma circular, vamos de los lados hacia el centro. Relajando. Del centro lo recogemos y lo liberamos. Ponemos un poquito de presión. De esta manera. Y bien pues vamos a centrarnos en masaje en esta parte del cuerpo. Todo lo que es esta zona. Vamos a calentarla. La colocamos. Toda esta parte posterior. La espalda. Muy importante aquí en la cinturita también. Se nos inflama mucho a las mujeres. La cintura por el periodo. Entonces, un masaje es muy relajante. Esta zona de aquí también. Y voy a hacer desplazamientos suaves. Con la yemita de los dedos. En el mismo movimiento tocamos varias zonas aquí. Es muy importante con la yemita de los dedos de esta forma abierta. Aquí está mucha tensión. Un poquito de dolor también. Vamos relajando. Un poco inflamada la parte de aquí. Trataremos de liberarlo así hacia afuera. Trataremos un poquito más de crema. 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 antes de desplazar apretamos vamos a circular desplazamos de lado a lado lino nubi 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 bien pues tomar la crema para el masaje en los piecitos, todas las piernas, muy importante. tomaremos suficiente cremita para poner en todos los piecitos para poner en todos los piecitos. Gracias. 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 Aquí se ubica el tendón, entonces es muy importante un masaje a los talones también. Un poquito medio estirando, un estirón. Otro piecito. Gracias. Gracias. Vamos, masaje todas las articulaciones. Ahora hacia arriba. Vamos, para ayudar mucho a la circulación. Un poquito el taloncito también. Vamos a poner la crema aquí en las piernas, pues vamos a terminar con un masaje aquí en los pies en la parte de adelante. Bueno. Las canillas. Ponemos la cremita para que se vaya hidratando. Mientras vamos dando el masaje zona por zona. En parte de las rodillas. Aquí hacemos un poquito medio durito porque son músculos grandes. Entonces tenemos que, un poquito fuerte. Vamos aflojando este tejido muscular. Este músculo de aquí lo vamos relajando. Gracias. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito más de la raciante. Vamos a hacer dos tiempos. Nosotros, la sección, lo vamos a mover. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hacer dos tiempos. Vamos a hacer dos tiempos. Deja, me parece que al Lauzario. apretamos un poquito aquí en la rodilla y vamos a ir masajeando aquí en las cranillas y vamos a ir masajeando aquí en las las dos las dos las apretas las dos las las dos muy bien como la crema se ha ido absorbiendo e hidratando el cuerpo el masaje ha ayudado mucho para relajar las piernas liberamos ese cansancio que nuestros pies han estado teniendo tratemos de con este sonido conectar nuestros sentidos purificar nuestra mentecita, nuestro cuerpito nuestro corazón de esta manera libera aquellas malas energías esas envidias todo ese cansancio esas vibras malas, vibras negativas que carga nuestro cuerpo vayamos purificando con el baño de estas envidias conectando nuestros sentidos a través de este sonido es nuestra naturaleza que nos sane, nos libere nuestro cuerpo, por estar relajada para el bienestar de nuestra salud ya que si la mentecita está relajada los pensamientos tan relajados podemos estar con claridez y transmitir esa energía buena esa energía positiva a nuestros semejantes es un cuerpo una mente relajada atrae fuerza interior confianza en uno mismo estaremos actuando de forma relajada todo nos va a ir mejor con una sonrisa con una mente positiva dejando de lado nuestros problemas nuestras diferencias siempre tratando de uno ser único necesidad con luz propia nuestra personalidad nuestros valores lo que somos nosotros valen mucho necesitan mucho nuestro ser no importa lo que digan los demás siempre debemos estar tranquilos relajados de esta manera ok vamos a cepillar los cabellitos que es una manera de relajar tanto nuestra mentecita nuestros tejidos del cuero cabelludo entonces vamos relajando muy suave a través de nuestro cabellito también liberamos esas malas vibras y y Gracias. Vamos sintiendo esa nueva energía y nuestro cuerpo con mucho más ánimo porque sentimos más liviano nuestro cuerpo con muchas buenas energías de esta manera soltamos nuestro cabellito nos liberamos nos purificamos que este bañito haya florecido en su salud reconfortado su mente su cuerpo reconforte con ello su trabajito su labor diario lo más importante es la salud gozamos de una buena salud podemos trabajar es muy importante la salud de nuestro cuerpo estamos relajadita espero que les haya servido mucho en la relajación de su cuerpo sí muy bueno me encanta gracias 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 Gracias.